Los invito a acompañarme a rezar este santo rosario de las 40 horas por las almas del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Postrados en la presencia de Dios con el mayor fervor de espíritu, supliquémosle que nos asista en el ejercicio de esta devoción. Dispón, oh Señor, con la abundancia de tu gracia y conforta nuestros ánimos, para que, con sentimientos de fe, de caridad y de compasión, penetrando en la penosa cárcel del purgatorio, podamos procurar a los fieles difuntos la mayor abundancia de sufragios que redunde en favor suyo. Gloria tuya y provecho de nuestras almas. Amén. Rezaremos la piadosa corona de los difuntos, diciendo cuatro Padre Nuestro y cuarenta Ave María, en memoria de las 40 horas que nuestro Señor Jesucristo estuvo en los infiernos después de su muerte, en sufragio de las benditas almas del purgatorio, y particularmente por el alma de Para que el Señor se digne libertarlas lo más pronto de sus penas, haciendo intención de ganar a favor de ellas todas las indulgencias concedidas por la Santa Iglesia al ejercicio de esta devoción. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Dales, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Primer Misterio Consideremos en este primer misterio el vidísimo deseo con el cual las almas del purgatorio estaban esperando el feliz momento de ser consoladas en aquella dolorosa cárcel con la vista del Redentor después de su muerte. Y pensemos que las almas que al presente se encuentran entre aquellas atrocísimas llamas, están esperando con igual deseo de nuestra piedad una abundante copia de sufragios que puedan hacerlas felices para siempre. Pidamos, por tanto, al Señor y a la Santísima Virgen que concedan tanta eficacia a nuestras oraciones que puedan plenamente satisfacer sus deseos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Segundo Misterio Consideremos, en este segundo misterio, la dulce sorpresa que experimentaron las almas del purgatorio, cuando al aparecerse en medio de ellas el Redentor, vieron extinguirse el fuego que las abrazaba, y cesar todas las penas que por tanto tiempo las habían atormentado. Y pensemos que con nuestros sufragios, podemos también nosotros apagar aquellas llamas tan ardientes, y poner fin a aquellas penas que tan cruelmente las atormentan. Pidamos, por tanto, al Señor y a la Santísima Virgen, que concedan tanta eficacia a nuestras oraciones, para que éstas produzcan el mismo efecto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Segundo Misterio Tercer Misterio Consideremos en este tercer misterio el sumo consuelo que sintieron las almas del purgatorio cuando vieron disiparse por el Redentor las tinieblas de aquella profunda prisión y resplandecer cada una de ellas con tanta luz que no quedó mancha alguna en ellas de sus antiguas culpas. Y pensemos que con nuestros sufragios podemos también nosotros disipar aquellas tinieblas y purificar aquellos espíritus hasta borrar toda mancha y satisfacer la deuda de sus pasados defectos. Pidamos, por tanto, al Señor y a la Santísima Virgen que conceda tanta eficacia a nuestras oraciones que puedan hacerlas perfectamente dignas de los ojos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Segundo Misterio Cuarto Misterio Consideremos en este cuarto misterio el inmenso regocijo de que fueron poseídas las almas del purgatorio cuando fueron libertadas por el Divino Redentor de aquel abismo de dolores y llevadas gloriosamente al reino bienaventurado. Y pensemos que también nosotros podemos librarlas de aquella horrenda prisión y hacerlas felices para siempre en la gloria celestial. Roguemos, por tanto, al Señor y a la Santísima Virgen que concedan tanta eficacia a nuestras oraciones, que puedan abrir las puertas del purgatorio e introducirlas en el suspiradísimo gozo del paraíso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Segundo Misterio Oración Oh Jesús, oh María, esperanza, salud y felicidad de todos los fieles. Desde el profundo abismo de sus miserias, a ustedes se vuelven las benditas almas del purgatorio, e imploran el beneficio de tu sangre, oh Jesús, y el fruto de tus dolores, oh María. Esta sangre, estos dolores, que fueron de tanta eficacia la primera vez en el Calvario, que libraron a todo el mundo de toda iniquidad, libren de sus penas a las almas del purgatorio. Y por los méritos de sangre tan preciosa y de dolores tan acervos, sean conducidas salvas al cielo aquellas prisioneras infelices, y en particular el alma de... por las cuales te pedimos con todo el fervor de nuestro espíritu. Letanías Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyelas Cristo, óyelas Cristo, escúchalas Cristo, escúchalas Dios Padre Celestial, ten piedad de ellas Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de ellas Dios Espíritu Santo, ten piedad de ellas Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de ellas Santa María, ruega por ellas Santa Madre de Dios, ruega por ellas Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por ellas Madre de Cristo, ruega por ellas Madre de la Iglesia, ruega por ellas Madre de Misericordia, ruega por ellas Madre de la Divina Gracia, ruega por ellas Madre de la Esperanza, ruega por ellas Madre Purísima, ruega por ellas Madre Castísima, ruega por ellas Madre Siempre Virgen, ruega por ellas Madre Inmaculada, ruega por ellas Madre Amable, ruega por ellas Madre Admirable, ruega por ellas Madre del Buen Consejo, ruega por ellas Madre del Creador, ruega por ellas Madre del Salvador, ruega por ellas Virgen Prudentísima, ruega por ellas Virgen Digna de Veneración, ruega por ellas Virgen Digna de Alabanza, ruega por ellas Virgen Poderosa, ruega por ellas Virgen Clemente, ruega por ellas Virgen Fiel, ruega por ellas Espejo de Justicia, ruega por ellas Trono de la Sabiduría, ruega por ellas Causa de Nuestra Alegría, ruega por ellas Vaso Espiritual, ruega por ellas Vaso Digno de Honor, ruega por ellas Vaso de Insigne Devoción, ruega por ellas Rosa Mística, ruega por ellas Torre de David, ruega por ellas Torre de Marfil, ruega por ellas Casa de Oro, ruega por ellas Arca de la Alianza, ruega por ellas Puerta del Cielo, ruega por ellas Estrella de la Mañana, ruega por ellas Salud de los Enfermos, ruega por ellas Refugio de los Pecadores, ruega por ellas Consuelo de los Migrantes, ruega por ellas Consoladora de los Afligidos, ruega por ellas Auxilio de los Cristianos, ruega por ellas Reina de los Ángeles, ruega por ellas Reina de los Patriarcas, ruega por ellas Reina de los Profetas, ruega por ellas Reina de los Apóstoles, ruega por ellas Reina de los Mártires, ruega por ellas Reina de los Confesores, ruega por ellas Reina de las Vírgenes, ruega por ellas Reina de todos los Santos, ruega por ellas Reina concebida sin pecado original, ruega por ellas Reina Asunta a los Cielos, ruega por ellas Reina del Santísimo Rosario, ruega por ellas Reina de la Familia, ruega por ellas Reina de la Paz, ruega por ellas Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónalas, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Escúchalas, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de ellas Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de las promesas De nuestro Señor Jesucristo Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor, Amén Oremos Oh Dios, que concedes el perdón de los pecados Y quieres la salvación de los hombres Imploramos tu clemencia Para que por la intercesión de la bienaventurada Siempre Virgen María Y por la de todos los santos Hagas que lleguen a participar de la eterna bienaventuranza Todos nuestros hermanos, parientes y bienhechores difuntos Que han pasado de esta vida a la otra Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, Amén Dios Omnipotente Padre de bondad y de misericordia Apiádate de las benditas almas del purgatorio Y ayuda a mis queridos padres y antepasados María, Madre de misericordia Asiste a las benditas almas En tus manos bondadosas pongo este acto de amor Y te pido por la muy preciosa sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Alivie y consuele a las almas que más sufren Las más olvidadas Aquellas por las que nadie reza Y por las que más tiempo tienen que padecer Ante la divina justicia, Amén A cada invocación contestaremos Jesús mío, misericordia Ayuda a mis hermanos y parientes Jesús mío, misericordia Ayuda a todos los bienhechores espirituales y temporales Jesús mío, misericordia Ayuda a los que han sido mis amigos y súbditos Jesús mío, misericordia Ayuda a cuantos debo amor y oración Jesús mío, misericordia Ayuda a cuantos he perjudicado y dañado Jesús mío, misericordia Ayuda a los que han faltado contra mí Jesús mío, misericordia Ayuda a aquellos a quienes profesas predilección Jesús mío, misericordia Ayuda a los que están más próximos a la unión contigo Jesús mío, misericordia Ayuda a los que te desean más ardientemente Jesús mío, misericordia Ayuda a los que más sufren Jesús mío, misericordia Ayuda a los que están más lejos de su liberación Jesús mío, misericordia Ayuda a los que menos auxilio reciben Jesús mío, misericordia Ayuda a los que más méritos tienen por la iglesia Jesús mío, misericordia Ayuda a los que fueron ricos aquí y allí son los más pobres Jesús mío, misericordia Ayuda a los poderosos que ahora son como viles siervos Jesús mío, misericordia Ayuda a los ciegos que ahora reconocen su ceguera Jesús mío, misericordia Ayuda a los vanidosos que malgastaron su tiempo Jesús mío, misericordia Ayuda a los pobres que no buscaron las riquezas divinas Jesús mío, misericordia Ayuda a los tibios que muy poca oración han hecho Jesús mío, misericordia Ayuda a los perezosos que han descuidado tantas obras buenas Jesús mío, misericordia Ayuda a los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos Jesús mío, misericordia Ayuda a los reincidentes que solo por un milagro de la gracia se han salvado Jesús mío, misericordia Ayuda a los padres que no vigilaron bien a sus hijos Jesús mío, misericordia Ayuda a los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos Jesús mío, misericordia Ayuda a los pobres hombres que casi solo se preocuparon del dinero y del placer Jesús mío, misericordia Ayuda a los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo Jesús mío, misericordia Ayuda a los necios que vieron morir a tantos no acordándose de su propia muerte Jesús mío, misericordia Ayuda a los que no dispusieron a tiempo de su casa Estando completamente desprevenidos para el viaje más importante Jesús mío, misericordia Ayuda a los que juzgarás tanto más severamente cuanto más les fue confiado Jesús mío, misericordia Ayuda a los pontífices, reyes y príncipes Jesús mío, misericordia Ayuda a los obispos y sus consejeros Ayuda a sus maestros y pastores de almas Jesús mío, misericordia Ayuda a los finados sacerdotes de esta diócesis Jesús mío, misericordia Ayuda a los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica Jesús mío, misericordia Ayuda a los defensores de la santa fe Jesús mío, misericordia Ayuda a los caídos en los campos de batalla Jesús mío, misericordia Ayuda a los sepultados en los mares Jesús mío, misericordia Ayuda a los muertos repentinamente Jesús mío, misericordia Ayuda a los fallecidos sin recibir los santos sacramentos Jesús mío, misericordia Dale, Señor, a todas las almas el descanso eterno Y haz lucir sobre ellas tu eterna luz Que descansen en paz Amén Oh Jesús mío, perdona todos nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Socorre especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Rosario de las 40 horas Por las almas del purgatorio Para rezarse todos los días del año Amén Amén El pergżej Amén Quítate Amén 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 Gracias.